Puse el video de esta hermana y me puse a 90.000 dólares y me llamó un montón de gente. Sí. Esta es la de Teta, ¿cierto? Sí. Otro domingo que se fue. Y el mes, mija, ya... Otra semana. Una semana ya el mes y terminamos el mes ya. El mes no lo comimos ya. Vamos mayo o junio. Junio ya es el sexto mes. O sea, es la mitad del año ya. Ya estamos a la mitad de este año. Sí, señor. ¿Qué hace que pasó Navidad? ¿Qué hace que estaba usted en Colombia, imagínese? Ah, sí, me recuerdo. Oye, pero esta casa no la siguieron construyendo, ¿sí? Sí. ¿Esta? Porque siempre la veo así parada. Esta bella. Ah, ya, la están construyendo. Sí, 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 van a seguir estas. Ah. Sí, ¿no es? Eso lo construyen como construyendo galletas, ¿sí? No, es un buen tico. La construyen en cinco meses hace una casa, aquí cuatro meses la hace una casa. Vamos a tu carro y dejamos el celular y eso. Ah, bueno. Yo, yo traigo el carro para allí. ¿Tienes que pasarlo para el otro lado, luego? Sí, sí, sí. ¿O lo pasamos aquí? ¿O lo pasas tú, ya? Yo lo paso. Tiene razón, mira. La señora parte del otro lado. Sí. La señora parte del otro lado.